Hace cuatro años, la sala de hemodiálisis del Centro Ambulatorio de Cienfuegos bastaba para brindar ese servicio a los pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica en estadio 5. Sin embargo, hoy la situación es diferente. Ha habido un gran incremento. Cuando empezó hemodiálisis, inicialmente teníamos siempre entre 85 y 90 pacientes. En estos momentos, en la provincia hay 146 pacientes dializándose. Quienes necesitan ser dializados deben recibir ese servicio tres veces a la semana. Depurar su sangre de toxinas es un proceso que puede demorar hasta cuatro horas. Producto del incremento de los pacientes, últimamente hemos tenido que trazar varias estrategias. Aquí en el servicio contamos con dos tines de trabajo, los cuales los he tenido que volver a dividir porque necesito personal que me entre después de las cuatro de la tarde. Por el horario prolongado que hay de estos pacientes, como la doctora decía, llegan hasta cinco y pico, seis de la mañana. Tenemos en este hospital 15 riñones artificiales y hubo que tomar la estrategia de abrir en aquel otro hospital, poner otros riñones artificiales, que en estos momentos tienen cinco. El personal que aquí labora es altamente calificado. Este proceder exige una vigilancia extrema. Los pacientes durante su estancia reciben alimentación reforzada y atención médica constante. También se le ponen lo que es las vitaminas, los antibióticos que puedan llevar en su horario, en su indicación médica como está. Y además se le toman los signos vitales, se le hacen otras maniobras que tengan que hacerse, por ejemplo los pacientes que tienen catetes, una cura adecuada. Por su eficiencia, en ese centro se logra mejorar la calidad de vida de los enfermos. Tenemos una paciente que es la que más tiempo lleva en diálisis aquí en Cienfuegos, que lleva 24 años. Según especialistas, los cienfuegueros que han debutado una enfermedad renal crónica en estadio 5, en su mayoría son ancianos, pero sobre todo diabéticos e hipertensos que no tienen adecuados estilos de vida. Damaris Leiva Feijóo, Noticur.